Trabajar conscientemente en las redes sociales es muy importante para que puedas controlar tú a la herramienta y no ella a ti. Y eso es muy similar por no decir que es exactamente lo mismo que generar hábitos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este día 21. Ya estamos en el solsticio de invierno, de verano, dependiendo de tu hemisferio. Y bueno, yo sinceramente he de reconocer que yo soy de horario de verano. A mí el horario de invierno me mata. A mí la luz me da vida, el sol me da energía. Eso de tener que estar a las 5, a las 6 de la tarde de noche, para mí es abrumador. Menos mal que en Canarias es a partir de las 6, porque cuando vivía en Bulgaria y cuando vivía en Alemania, a las 4, 4 y media de la tarde, ya era de noche. Por Dios, por Dios, cómo luego esta gente no va a venir aquí y se van a volver locos con el sol. Es que yo los entiendo. Yo no podría vivir en un sitio donde a las 4 de la tarde ya es de noche, de verdad. Bueno, vamos con hoy, con el tema de hoy. Hoy primero, antes que nada, quiero decirte que si quieres aprender a mejorar tu productividad, a planificarte, a organizarte mejor con tus redes sociales, con tus acciones de venta anuales, necesitas trabajar esa planificación, esa organización, crear calendarios de forma estratégica que realmente aporten a tu negocio y realmente vayan en función con los objetivos que quieres ir cumpliendo con tu negocio, necesitas apuntarte a Kites en 21 días. Kites en 21 días es un mini programa, es un accionable. ¿Por qué lo llamo accionable? Pues porque son 21 vídeos, 21 acciones, 21 tareas para que al final trabajes encima de un archivo Excel que tengo preparado para ti y te lleves planificado el 2023 a nivel acciones estratégicas y además aprenderás cómo se vinculan los calendarios de redes con esas acciones estratégicas. Vas a ver lo sencillo que es y lo complicado que parece, pero que en realidad, tal y como te lo tengo explicado, compartiéndote la pantalla, dándote ejemplos, enseñándote mi calendario, mis propios productos y servicios, mi propio caso, paso a paso, vas a comprenderlo perfectamente. Kites en 21 días abre cada mes de forma diferente dependiendo del mes y del año. En 2022 hemos abierto en diciembre al principio, pero en enero vamos a volver a abrir puertas de Kites en. A partir de enero ya creo que hasta junio no voy a volver a abrir puertas de Kites en. Así que si quieres planificar tu 2023 porque todavía vas un poco de aquella manera y no te ha dado tiempo de sentarte a hacerlo ahora, apúntate a la lista de espera. Está aquí abajo el formulario, lista de espera para Kites en. Cuando abra puertas, te aviso primero a los que estáis en la lista de espera y luego a todos los demás para que puedas unirte. 21 días, 21 acciones, 21 euros. A partir de ahora, el que no quiera organizarse y planificarse y trabajar realmente de forma estratégica las redes es porque no quiere. Así de claro. Y bueno, vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a tocar la parte táctica de las redes sociales y voy a hablarte un poco de este tema, pero es que además lo voy a enlazar, aunque hoy es el formato de Hablemos de. Voy a enlazarlo un poco con el tema de ayer, de la parte de crear hábitos y de cosas que puedes ir haciendo en tus redes sociales y voy a convertir ese episodio un poco en consejos de la semana en vez de en Hablemos de porque te voy a dar algunos consejos después. Vamos a ver primero qué es eso de la parte táctica de las redes sociales. Y la parte táctica es realmente lo que nosotros vamos a hacer en el mundo digital, con la parte de las redes. Es la parte práctica, las acciones que vamos a ir haciendo. A ver, ¿cómo se hace esto? Pues para decidir cómo va a ser la parte táctica de tus redes sociales, lo primero que necesitas saber es qué herramientas vas a usar, teniendo en cuenta que ya sabes qué redes. Ojo, no voy a volver tan atrás, pero vamos, lo ideal sería tener claro qué redes vas a trabajar y luego qué herramientas necesitas para trabajar esas redes sociales y luego cómo se utilizan estas herramientas. Porque muchas veces nos metemos a pagar herramientas, pero luego no sabemos cómo optimizar el uso de esas herramientas. Entonces, la parte táctica es la acción. ¿Qué herramientas necesito? ¿Cómo las tengo que trabajar? ¿Cómo se programa? ¿Cómo se lleva a cabo? Y luego está la parte de crear la estrategia, que en realidad crear una estrategia es súper sencillo. Está muy de moda eso de crear estrategia, crear estrategia. Yo lo utilizo mucho, pero porque yo sé crear estrategia. Pero en realidad crear una estrategia es crear un plan. Es como que cuando te vas de viaje, dices, venga, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a Egipto. ¿Para qué quiero ir a Egipto? Pues para conocer a las pirámides, ver la arquitectura, probar la gastronomía. ¿Ves? Ya me estoy poniendo objetivos. ¿Qué quiero hacer ahí? Y luego creo el plan. Me voy a ir de tal fecha a tal fecha. Tal día voy a llamar a la agencia para reservar los billetes. Tal día me voy a sacar esos documentos. Tal día me voy a vacunar. Y voy creando el plan. Y eso es la estrategia. Bueno, puede ser también diferente. Me voy al Caribe. Otro plan. ¿Para qué quiero ir al Caribe? Pues para estar tirado en una playa tomando cóctel todo el día y con alguien al lado que me esté abanicando. ¿Ves? Eso es otro objetivo, es otro plan. Pues venga, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer esto, tengo que llevarme esta ropa, tengo que planificar este viaje una vez ahí, tengo que hacer esto, esto. Y vas haciendo el plan. Esa es la estrategia. Luego está la parte táctica. Venga, pues ¿qué tengo que hacer para llevar a cabo ese plan? Pues tengo que ir a la agencia de viajes y pedir presupuesto. O tengo que entrar en Google y empezar a revisar billetes de avión, hoteles, tal, mirar, decidir. ¿Dónde voy a hacerlo? Pues voy a hacerlo en la página X. Voy a utilizar Booking. Voy a ir a esta agencia de viajes. Venga, voy, lo llevo a cabo. Esta es la diferencia entre la parte estratégica y la parte táctica. Y con las redes es exactamente lo mismo. Tú haces tu plan de redes, que es la parte estratégica, y luego la parte táctica es cómo lo llevas a cabo. Y unas acciones tácticas concretas para redes sociales, por ejemplo, y que yo no entiendo por qué la gente no lo hace, es completar el perfil. O sea, un perfil completo, una biografía optimizada. Si todos los gurús del marketing lo primero que te dicen es optimiza tu bio. Y todavía hay miles y miles de emprendedores y empresarios y negocios que tú entras y dices, vamos a ver, ¿pero tú a qué te dedicas? Porque no me queda claro. Y una biografía optimizada es que la persona entra en tu perfil y nada más leer lo que hay allí le quede claro. Si es para él, este perfil, si no es para él o para ella. Y si es así, ¿en qué le puedes ayudar? Porque si no, se van. Es así. Luego, un extra que te voy a dar aquí es que para aquellas redes sociales que permitan las geoetiquetas, la geolocalización, a través de la ubicación, por favor, utilizadla porque a nivel local posiciona muy bien. Luego, es importante tener en cuenta también de tener una estrategia para todas las redes sociales. Si tienes más de una, ten una estrategia para cada red social, pero luego una global. Porque de forma transversal necesitas llevar tráfico de una red social a otra. Porque es importante que haya un flujo de personas entre tus redes. Si estás en mi en mi máster redvolución, entiendes por qué eso es importante para crear el tema de los embudos y de elevar conciencia. Luego, aprovecha las tendencias. Es muy importante que se aprovechen tendencias, pero también es muy importante no ser esclavo de las tendencias. Porque una cosa te voy a decir, si tú creas contenido en base a tendencias, te vas a quemar con una rosquilla en 0,2. Las tendencias agotan mucho y queman. Ahora reírse con audios de tendencia. Venga todo el mundo, corre, 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 reírse con audios de tendencia. Para. Y si tu contenido es bueno, que no tenga un audio de audiencia, va a ir bien. Hombre, tiene que ser bueno y tiene que ser que Instagram ese día haya decidido potenciarlo. Porque, chicos, de verdad, con Instagram, con el algoritmo, los algoritmos, llámalos 1, 2, 10, muchas veces hay contenido de mucho valor que simplemente Instagram no potencia. Y por muy bueno que sea, no le da visibilidad y tú luego te sientes mal pensando que tú has hecho algo malo, cuando es simplemente que la inteligencia artificial que hay detrás de la plataforma no le ha dado la gana de arte visibilidad así de claro. Por eso las redes hay que trabajarlas con conocimiento, no volverse loco. Y luego también, eso lo enseño en Kaizen, aprovecha los días, aprovecha los eventos X para crear contenido, para apalancarte en ellos, para crear productos, servicios, etcétera, acciones. Son fundamentales, aprovecha esos días y recicla para crear contenido para las diferentes redes. Es una locura crear contenido desde cero para todas las redes sociales. Es un suicidio. Así que cuando crees tu plan, cuando crees tu estrategia y cuando hagas la parte táctica, haz que todas las redes estén vinculadas y que haya un sentido entre ellas. Y luego, a mí me encanta, por último, voy a cerrar con el broche de oro, citando a Vilma Núñez. Chicos, chicas, conversación antes de conversión. Es así, las redes van de eso. Y si a ti no te da la gana perder el tiempo conversando con gente en redes sociales, cierra las redes sociales porque así no se crea comunidad. Esto es lo que hay. O ten las redes sociales como imagen de marca, haz atención al cliente en ellas y poco más. Punto. Porque si tú tienes un negocio de servicios, eres una marca personal, tienes que hacer acompañamientos, coaching, asesoría, formación, todo lo que sea que te tienen que comprar a ti. Uno, te tienes que mostrar y dos, tienes que generar cercanía y confianza. Porque nadie va a comprar un producto, un servicio que vale 300, 500, 1000, 2000 euros a una persona que no conoce. Y es así. Y si tienes miedo a salir en vídeo, pues te pones a trabajarte tu miedo a salir en vídeo. Y si tienes miedo a crear un podcast, pues te pones a trabajar tu miedo a crear un podcast. Y si no te da la gana dedicar tiempo a las personas que forman parte de tu comunidad, no tengas una comunidad. Vende a través de anuncios, vende a través de campañas de email marketing, vende de otra forma, pero no a través de redes. Las redes implican tiempo. Porque vamos hablando de personas a personas. Y si tú no estás dispuesto a pagar este precio, no tengas redes. Porque si no, te vas a agobiar, te vas a frustrar. Hay miles de formas de vender. Las redes son una de ellas. Es así. En fin, que aquí podría hablar hasta mañana. Yo sé que a primera vista todo esto parece muy abrumador, pero de verdad es mucho más sencillo que las redes. Es como cuando tienes que limpiar la casa un sábado. Bueno, las mujeres aquí me vas a entender. El típico sábado que tienes que limpiar la casa. Al principio te entra la pereza máxima cuando dices, tengo que hacer las lavadoras. Dos. Los suelos, los baños, la cocina, la comida, la compra, no sé qué. Y estás por la mañana desayunando y pensando en todo lo que tienes que hacer y dices, se me quitan las ganas de vivir. Sin embargo, cuando empiezas una tarea terminada, otra terminada, otra terminada, vas empezando y terminando tareas y vas viendo de que ya tienes los baños limpios. Check. De que ya tienes la cocina preparada. Check. Que has hecho la compra. Check. Que has hecho los suelos. Check. Cuando ya vas viendo cómo vas avanzando tarea tras tarea y al final de la tarde terminas con toda la casa limpia, todas las lavadoras puestas, la comida, todo, 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 dices, jo tío, qué bien. ¿Sabes? O sea, al principio me parecía todo tan abrumador, pero como yo me he enfocado en ir tarea tras tarea, tarea tras tarea, no se me ha hecho un mundo. Y las redes son exactamente igual. Es ir tarea tras tarea, poquito a poco, trabajar conscientemente. Las redes es fundamental, es importante y más que nada para que tú controles la herramienta y no ella a ti. Y eso es creando hábitos de trabajo. Así que crea tus propios hábitos, crea unos hábitos adecuados para trabajar tus redes sociales, piensa en la parte táctica, acuérdate de la parte estratégica y ponlo todo en acción. Porque sin acción no hay resultado. Y con esto me despido hoy. Te vuelvo a recordar, Kaizen, 21 días, lista de espera abajo, apúntate si te interesa y sobre todo si crees que mi podcast es bueno, ayuda a los demás, te ha gustado a ti, dale 5 estrellas, déjame un comentario, ayúdame a hacer crecer ese podcast, compártelo por ahí, etiquétame a mí, porque como creadora de contenido la única forma que yo tengo, aparte de intentar automotivarme y ser una automotivada de la vida, es ver que eso realmente ayuda a tú, a ti, que me estás escuchando al otro lado, a otras personas. Porque si no, con el tiempo la motivación decae, si ves que por el otro lado nadie te contesta, dices, jope, es que parece que estoy aquí durante meses, todos los días creando este contenido y nadie me responde por el otro lado. Entonces yo te agradecería que si realmente te gusta lo que yo hago, que me respondas por el otro lado, que le demos visibilidad a este podcast, que me des las 5 estrellas, que me des los me gusta y que me mandes un mensaje y me digas, tía, sigue haciéndolo así, me gusta. Y con eso me despido, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos mañana. Un besito. Chao, chao. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como arroba holadianamarin. Un besazo enorme, hasta mañana. Chao, chao.